¡Adiós! 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 Esta mañana en la que he celebrado su festividad, orando y agradeciendo a Dios por la vida y bienestar de nuestro distrito de Chuchu, que hoy también celebra su 165 años de aniversario de creación política. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. ¡Adiós! 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 Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!